Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en este espacio de entrevistas en el que buscamos historias de vida que nos inspiren y conocer también el lado humano de muchos personajes públicos que ahora tienen en sus manos, valga la redundancia, un durísimo trabajo para el bien de todos los ecuatorianos. Quiero agradecer al señor vicepresidente por aceptar esta entrevista con todas las medidas de bioseguridad, me hizo sufrir más que novio, pero bueno, estamos aquí. Gracias, señor vicepresidente. Muchísimas gracias, María Gusta, para mí un privilegio estar aquí. Vamos a hablar de su lado humano. Tuve el gusto de conocerlo antes de que sea electo como vicepresidente. Tuve una muy mala presentación con usted, me pasaron de repente su currículum, yo sufro de dislexia y me tocó leer su currículum en medio de una ola de letras. Así que ahora esperamos tener una buena presentación juntos. Muchísimas gracias. ¿Quién es Alfredo Borrero? ¿Quiénes fueron sus padres? ¿Quiénes le dieron las alas para volar? Yo nací en la bella ciudad de Cuenca, aunque muchos dicen que no es así, pero yo considero que es la mejor ciudad del país. Nací en la calle Lamar y Padre Aguirre, mi padre era abogado y mi madre en esa época, como siempre, se dedicaba a cuidar a una familia numerosa porque éramos siete hermanos. Wow. En mi familia soy el único médico, todos han sido o abogados o políticos o diplomáticos, pero yo decidí la carrera de medicina porque creo que si me definiría qué soy, yo diría soy un médico que quiere servir a los ciudadanos. ¿Qué le han dado a sus padres? Siempre el papá le da algo, la mamá le da algo. ¿Qué recuerdos usted tiene que le han logrado poner los pies sobre la tierra durante todo este tiempo que ha estado dentro de tanta bulla y tanto caos dentro del país? Me han dado valores morales que son importantísimos, normas éticas y sobre todo continuar a pesar de estar en la posición más alta que uno pudiera estar, seguir siendo el mismo. Básicamente que prime la empatía, la sencillez, la cordialidad, la amabilidad y dentro de este contexto, la honestidad. Yo creo que eso es lo más importante porque lo vi a través de mi padre, de mi familia y de mi madre que aspiré desde niño la bondad. Qué bonito. ¿Sabe que yo cuando escucho que viene alguien de Cuenca, tengo mis raíces cuencanas y siempre lo relaciono con lindas navidades, con navidades decoradas, con una bonita mesa. ¿Cómo han sido sus navidades al estilo cuencano? Bueno, mis navidades de niño eran unas navidades expectantes porque nosotros vivíamos en una casa central con patios y tras patios y mi papá en la parte de adelante de la casa tenía un estudio. Entonces mi papá y mi mamá pedían que nosotros hagamos un listado de regalos, lo que les pedíamos a papá Noel y mi papá escondía en su oficina los regalos, en su estudio, pero nosotros tratábamos de ir viendo qué nos iban a dar. Entonces las navidades estaban cargadas de expectativa, nos reuníamos la familia, los hermanos, papá y mamá y efectivamente mi mamá sí el decorado de la mesa, del árbol y nosotros apresurados queríamos que nos den los regalos no a la medianoche. Entonces tipo seis o siete de la noche y ya comenzaban, nos hacían dar una vuelta, mi papá ponía los regalos y llegábamos y nos encontrábamos con la sorpresa. Si nos habíamos portado bien, la lista era completa. Si en algo habíamos fallado, la lista tenía sus huecos y no estaban completas. ¿Cuántos años tuvo huecos su lista? Mi lista siempre estuvo muy completa. Yo creo que porque mi mamá abogaba para que me cuiden más porque yo soy el 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 quintos de siete hermanos, entonces aparentemente era un niño bueno y creo que mi lista estaba siempre bien. ¿Buenas notas siempre? Sí, sí, sí. En mi vida he sido un gran estudiante siempre desde la escuela hasta los posgrados, pero no he sido matón. Matón, usted sabe el que. Sí, sí, claro que sí. No, 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 yo yo generalmente cuando en altas horas de la noche estudiábamos anatomía, tipo diez y media, once, yo ya me iba a dormir, me despertaba a las cuatro y media y y leía y me quedaba. ¿Farrero, el vicepresidente? Bueno, con moderación, no nunca he sido de exageración en nada, he tratado de tener una vida equilibrada, pero de joven, ¿quién no le gustaba a las fiestas? ¿Y quién no iba a la fiesta para conquistar a la a la novia que le había visto paseándose por el parque Calderón en algún momento? Entonces, sí, 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 he hecho todo lo que se debería hacer con moderación y con equilibrio. Con respecto a su señor esposa, que es una mujer guapísima, ¿cuántas novias? ¿Llevaba lista o no mucho? No, 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 no he tenido muchas novias, le cuento. Eh, he tenido pocas novias en mi vida y creo que no he sido un conquistador. Ah. No, 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 no. Yo pensé que sí. Soy tímido. No, no, no. No puede ser. Soy súper tímido yo para acercarme a a a una persona. Entonces, eso creo que ha significado que la el enamoramiento que es parte de un proceso en los diferentes años de la vida que uno tiene han terminado en una relación muy linda que tengo ahora con mi esposa, de amigos, de novios, y de ser compartirlos las la vida en general. Sabemos el el gran amor que usted tiene a su mascota y yo siempre digo una persona habla muy bien cuando cuida a los animales. Veía una de sus entrevistas en en redes y la tenía su mascota en las piernas. ¿Siempre tuvo esta afición por los perritos, por por los gatos? Sí, desde niño. Yo me crié en unas en haciendas. Ah. Entonces, cuando íbamos a las haciendas, teníamos unos gatos que miembros, la la ama de casa nuestra, les ponía todos panchos. Y decía, así sea macho o sea hembra. Pancho. Todos eran panchos. Teníamos gatos y teníamos perros, todo tipo de perros, perros grandes, perros chiquitos. Yo tengo una amistad especial hacia los animales, me duele en el alma cuando les maltratan. Y ahora mi perrita, que es una French Poodle Mini, me acompaña a la vicepresidencia. Ahí tiene una camita. No, porque también se llama Pancho. No, por suerte, ella sí se llama, ella, ella tiene uno, ella tiene un nombre diferente, porque se llama Chiqui, es una, es una perrita pequeñita. La vi, la vi, muy bonita. Sí, es una linda, mimada, cuidada. Creo que parte de la trascendencia que uno tiene es protegiendo a los animales, al ser humano, a la naturaleza. En lo particular, me encanta ese tipo de vivencias que uno puede tener. Hasta los cuántos años usted vive en Cuenca? Yo nací en Cuenca y me gradué de médico en Cuenca. Es decir, aproximadamente hasta los años 80, yo terminé la medicatura rural. La medicatura rural hice en un pueblo fantasma que queda en la vía Loja, que se llama Gima, en la cordillera de los Andes. Ahí viví un año. Y luego, cuando terminé la rural, salí primero a hacer una especialidad y luego a hacer, hice cirugía, luego hice neurocirugía y regresé en el Ecuador en, en, a los, en el noventa y dos aproximadamente. En el noventa y dos ya no me fui a Cuenca, ya me quedé en quito. Se quedó en quito. Eh, yo vi Grey's Anatomy, yo no sé si a usted le gustan ver series de televisión. Sí, sí me gusta. ¿Y vio Grey's Anatomy? Sí, he visto algunos capítulos. Pero le hacen quedar pésimo a los médicos, muy enamoradizos, Dios mío, o sea, tienen que verla. ¿Es verdad o no es verdad? No somos todos. ¡Ja, ja, ja! Yo creo que hay de todo. Parte de las series tienen fantasía, pero la vida del médico es una vida muy compleja. O sea, cuando la medicina se le toma como un sacerdocio, lo digo yo. Entonces, la entrega para servir a los demás y no servirse de los demás. Eh, usted opera cerebros humanos, pero ahora le toca operar un cerebro mucho más grande, lleno de coscoja, como le decimos aquí en Loja, que es el cerebro del Ecuador. ¿Cómo se encontró? ¿Cómo se encontró? ¿Cómo se encontró este cerebro tan complicado? Eh, con, no sé, si con muchas venas que le puede picar y le puede salpicar. ¿Tiene miedo operar este cerebro? No miedo no tengo. A ver, la, la, la especialidad, mi, mi, mi especialidad es una especialidad muy compleja, que denota mucha paciencia, que denota dedicarse horas de horas a estar, eh, encerrado en un quirófano. La vida pública, si la llamamos así, es una vida muy compleja, mucho más compleja, porque de alguna forma uno controla lo que tiene en un quirófano, ¿no es cierto? Sabiendo que existe una gran realidad, que nosotros no somos dueños de la vida, que Dios es el dueño de la vida. Cuando uno entra, yo nunca he estado en un cargo público, yo pasé directamente a una campaña y de la campaña a la vicepresidenta. ¿Por qué decide sacrificar su vida privada, su tranquilidad, por una vida muy caótica, en medio de una pandemia, en medio de un momento de crisis del Ecuador? ¿Por qué decide, eh, usted aceptar ser candidato a la vicepresidencia? ¿Por qué? Porque me gustan los retos, en primer lugar, y porque la persona que me propuso, a quien le conozco desde hace muchísimos años, más de 12 años, al presidente de la República, Guillermo Lazo, yo confío totalmente en él. Probablemente si otra persona me hubiera propuesto, yo no hubiera aceptado, pero en él sí, en él confío, y sé que va a ser un gobierno excepcional. ¿Tuvo que meditarlo? Fueron momentos, yo quisiera hacer como, fue una llamada telefónica, lo citó el presidente Lazo para hacerle la propuesta, o cómo se dio eso? Le cuento cómo fue. Nosotros, a petición de él, se fundó un fideicomiso que se llama Salvar Vidas. Yo era el director de la parte médica y el presidente del fideicomiso era Guillermo. Nos reuníamos todos los días, en plena pandemia. Nosotros, con poco dinero, conseguimos entregar mascarillas, insumos, equipos, ventiladores, a la mayoría de cantones del país. ¿Usted como médico? ¿Participando como médico? Participando como médico. Entonces, nos reuníamos tres, cuatro, cinco veces al día. Buscábamos equipos en el mundo entero cuando no había guantes. Entonces, en el día a día, habiendo tenido el antecedente de haberle conocido a Guillermo antes y haber participado, yo no de manera activa en sus campañas, sino liderando el plan de gobierno en el área de salud, dijo, creo que vamos a tener necesidad de un médico que me acompañe en la campaña. Un día domingo yo estaba con Lucía, sentado en la sala, viendo una serie de televisión, y recibí una llamada y me dijo, Alfredo, ¿estás sentado? ¿Con quién estás al lado? Digo, con Lucía. Ah, muy bien. Entonces, ponme en alta voz. ¿Estás sentado? Estoy sentado. Muy bien. Te llamó a decir que quiero que me acompañes como candidato a la vicepresidencia en la campaña. Y yo me quedé así. Y le dijo, dame un chance. Porque me dio miedo. Entonces, me dice, a ver, te espero dos minutos. Entonces, Lucía me dice, Alfredo, a usted le gustan los retos. Usted no puede decirle no al presidente. A Guillermo, a menos que nada. Es que dígale ahorita que sí. No puede ser. Entonces, le dije, sí. ¿No le dio tiempo a pensar? No, 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 no. ¿Y no se arrepiente? No, para nada. No me arrepiento para nada. Yo dejé la academia. En ese momento estaba de decano fundador de una facultad de ciencias de la salud. Dejé, de alguna manera, un progreso de vida. Porque yo he ido programando mi vida ya, retirándome del ejercicio, dedicándome a la enseñanza. Y me metí en un terreno complejo, complicado. Pero yo creo que la medicina y la política tienen un hilo conductual, que es el servicio. Y la mejor forma de poder servir a más es a través de la política. Vicepresidente, estamos atravesando momentos complicados en el ámbito de la salud. Estoy segura que el Ecuador necesita ahora garantías en la salud y trabajo. ¿Usted cómo ve este panorama? ¿Estamos en buenas manos? ¿El ámbito de la salud? ¿Qué diagnóstico usted como médico? Quiero que me diga, estamos en terapia intensiva, estamos en hospitalización. ¿En qué momento se encuentra el Ecuador en el tema salud? El tema salud tenemos que nosotros dividir pandemia y no pandemia, ¿no es cierto? En el tema pandemia, el momento actual, en enero, por suerte, tenemos a un gran porcentaje de ecuatorianos vacunados. El haber estado vacunados nos sirvió para que sea más leve la enfermedad. A mí me dio COVID. Yo tengo 66 años de edad, tenía mi esquema de vacunas completas y me dio de manera leve hace dos semanas. Por cierto, tengo PCR negativo. Entonces, en el tema, en el tema de salud pública, puntualmente en el tema de la pandemia, estamos complicados porque Omicron es un virus que muta mucho, que la gente contagia mucho. Aparentemente, la gravedad no es tanta como los anteriores. Entonces, uno, tenemos la experiencia de los meses difíciles que nos tocó vivir, como acuerdos el mes de abril, que morían en Guayaquil 10 mil personas. No teníamos vacunas, no sabíamos de la enfermedad. Este rato, hay vacunas. Por lo tanto, yo creo que si usted me pone en ese parangón, yo diría que la salud, con el tema de la pandemia, estamos en hospitalización. No estamos todavía en terapia intensiva. Necesitamos que la gente colabore más, porque eso es fundamental. Medidas de distanciamiento, aseo de manos y la mascarilla. Sobre la salud en general, yo creo que pasamos momentos muy difíciles en el país cuando se vendieron los hospitales. La corrupción era el signo común en los hospitales en el país, cuando se compraban fundas para cadáveres que costaban 14 en 140 y así sucesivamente. No es cierto. Entonces, ese proceso del descuido de la salud general fue lo que motivó a que tengamos serios problemas ahora, que lo estamos viviendo nosotros, en que se han represado cirugías, en que no han atendido pacientes de otras patologías, que no se han vacunado. Acuérdese que en una época no había vacunas para los niños, no había vacunas. No se controló el dengue y así, una serie de cosas. ¿Qué opinas sobre estas personas que son antivacunas, que no se quieren vacunar, que hacen una campaña súper fuerte a través de redes? Ahora todo el mundo tiene la oportunidad de consumir información, pero yo no creo que tenemos la capacidad de analizar bien esa información. Y muchas personas están analizando con su poco criterio o cero criterio. ¿Qué opinas y cuál sería su mensaje para ellos? La evidencia científica en este momento nos lleva a concluir que la persona vacunada se aleja de la enfermedad y de la muerte. Los que mueren o están en unidades de cuidados intensivos son pacientes o que no han completado su esquema de inmunización o que no se han vacunado. Eso no tiene discusión, porque el tema de vacunación es parte de la historia de la salud. Recuerde que teníamos poliomielitis que se arreglaba con vacunas, sarampión y así sucesivamente una serie de enfermedades. Por lo tanto, nosotros como gobierno no podemos obligar a que se vacune, pero sí podemos incentivar. Y nosotros lo que hemos dicho es, ustedes pongan el hombro, nosotros nos encargamos de las vacunas. Entonces, yo aprovecho, María Agusta, esta linda invitación que me ha hecho para motivar a los ciudadanos a que se vacunen, a que lleven a los niños a vacunarse. Porque es lo único que nos va a salvar. No les van a poner un chip. No es verdad. No, 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 o sea... Hay un montón de teorías que lo peor que la gente cree, dice el presidente. Qué pena. Cuando les da la enfermedad y cuando se mueren o cuando algún familiar muy cercano se muere o está en un día de cuidados intensivos, piden que les vacunen. Y en ese momento ya no hay nada que hacer. ¿Cómo es su relación con el presidente Lazo? ¿Cuántas veces a la semana se reúne con él? Porque se especula muchísimo, ¿no? Y no de este gobierno, sino de muchos años en otros gobiernos, que la relación del vicepresidente con el presidente siempre es un poco delicada. ¿Cómo es su relación con el presidente Lazo? Bueno, yo tengo una relación de amigos con el presidente. Le conozco, como le dije hace 12 años aproximadamente, una relación de respeto afectuosa. Y ahí en el plano de presidente de la República y de vicepresidente, nosotros nos reunimos una vez por semana, de manera formal, en un gabinete que se llama Gabinete Estratégico, donde está el presidente, el vicepresidente y cuatro o cinco ministros para revisar todos los problemas que tenemos del país, los problemas más complejos. Pero yo no soy de las personas de llamarle cada momento al presidente porque le conozco perfectamente. Hay que darle soluciones. Si le ya solucioné el problema, este problema, presidente, está arreglado. Pero mi relación con él es excelente. Muchas personas se quejan o hablan sobre su poca presencia en medios, sobre tenemos un vicepresidente médico que necesitamos que encabece todo el tema de salud. Pero yo no sé quién toma las decisiones en el ámbito médico, el vicepresidente o la ministra. ¿Cuál es la explicación que se puede dar a las personas que están pidiendo que usted encabece todas las soluciones que se pueden dar en temas de salud? Bueno, como usted conoce, María Agusta, el vicepresidente de la República no ejecuta. El vicepresidente de la República, por decreto, el decreto número siete, está encargado de apoyar, de gestionar, de unir todo el tema de salud. La que ejecuta es él o la ministra, en este caso la señora ministra de salud, o en las otras áreas, las personas encargadas. Nosotros tenemos un plan de gobierno y ese plan de gobierno tenemos que cumplirlo. Y en ese plan de gobierno hay varias estructuras que la vicepresidencia está liderando. Y a veces tenemos discrepancias. A veces el camino para llegar a un fin es diferente, pero lo que tenemos que cumplir es el fin. Y el fin nuestro en el gobierno es que la salud sea gratuita para todos los ecuatorianos y de calidad. El vicepresidente es electo. Los ministros son designados. El señor presidente designa a los ministros. Ya vamos a finalizar esta entrevista y me contaron que usted estuvo en el cielo. ¿Eso es cierto, vicepresidente? No, no, todavía no he llegado aquí. Pero si estuvo con las angelitas de Victoria's Secret. Bueno, mi hijo tiene la suerte de estar casado con una ángel que es mi nuera, efectivamente. ¿Usted sí le creyó cuando le dijo, oye papi, soy novio de un angelito de Victoria's Secret? ¿Le creyó? Bueno, a mi hijo le creo porque mi hijo es fuera de serie. Qué malo que tenga que decirle yo. Mi hijo estudió fuera del país, se graduó y lidera ahora una de las empresas más importantes de tecnología que es Snapchat. Así es. Entonces, a él sí le creo, desde chiquito le creí todo lo que le decía. ¿Y cómo ha sido su relación? El matrimonio fue fuera de serie. Bueno, como siempre, comentarios a favor, en contra, yo a favor. Se lo vio guapísimo usted, vicepresidente. Gracias. Muy guapo. Muchas gracias, muchas gracias. Creo que fue un matrimonio producto del amor, que es lo más lindo. En dos personas muy famosas que escogieron la bellísima ciudad de Quito. Hermosa. Para que ahí se selle este acto de amor. No cuenca porque la capacidad hotelera no daba en cuenca. Necesitábamos mucho más camas y Jasmine escogió, se fascinó con la iglesia de San Francisco donde fue, que es una iglesia espectacular. Hermosa. Donde se dio, donde se dio la, la boda religiosa. Para finalizar, ¿cómo usted respondería ante una situación que le toque asumir la presidencia de la república, vicepresidente? Espero que eso no se dé nunca porque yo estoy aquí para apoyarle 100% al presidente de la república. Si eso se llegase a dar, lo haría con absoluta entrega, honestidad y con toda mi capacidad para servicio de los ecuatorianos. Pero yo estoy con el presidente. Y bueno, si algún día pasa eso, me da otra entrevista como presidente. Promesa. Bueno, dejemos cumplir, cumplamos bien las funciones como vicepresidente y después podemos analizar si se dice. Perfecto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, María Gustavo. No, a usted. ¿Qué lojanismo usted se sabe? Mario Mancino me imagino que le debería haber enseñado. El Mario no me ha enseñado muchos lojanismos, pero enséñeme tú uno. A ver, ¿qué lojanismo, gobernador? Enséñeme usted uno. Ahoritz. 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 Aquisito nomás. Aquisito nomás. Aquisito nomás. Bueno. Quiero agradecer a las instalaciones del Hotel Sonesta por permitirnos realizar esta entrevista aquí, a todos los invitados que nos han acompañado. Vamos a seguir buscando historias interesantes y sobre todo conocer el lado humano de los personajes públicos de nuestro país. Muchísimas gracias. Gracias, María Gustavo. Me gusta, le felicito por este lindo programa, por la amabilidad, y le saludo desde el corazón a todos los lojanos, a quienes quiero mucho. Primera vez que me toca ser negativa para estar al lado de alguien. Bien. Negativa, no tóxica. Bien. Gracias, vicepresidente. Negativa en su prueba, aclaremos. Gracias a todo el equipo también que me apoyó en la producción. Gracias y esperamos que Inspírate llegue a tu corazón. Gracias. 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 Gracias.